buenos días amigos y amigas espero que estén muy bien el día de hoy vamos a hacer un pollo frito al estilo campero lo primero vamos a lavar muy bien el pollo yo este pollo ya lo tengo casi cuatro horas en no como tres horas en agua con limón con jugo de limón para que se le quite todo lo malo que tiene el pollo la grasa y todo luego lo lavo con agua y entonces ya así ya lavadito los condimentos así que vamos a comenzar aquí tenemos los condimentos que vamos a estar necesitando usted puede verlos ahí porque si los menciono todos me llevo a la mitad del vídeo así que usted puede verlos ahí para pausar el vídeo para que mire que es igual yo aquí los voy a mencionar lo primero que le voy a estar poniendo a este pollito es mayonesa mayonesa vamos a ponerle mostaza voy a ponerle salsa lisano o si usted está en honduras o salsa mariposa también le voy a poner también le voy a poner salsa soya esto le da un sabor muy rico y saben que se me está olvidando algo bueno si ahorita mejor a este pollito olvide apoyarlo yo lo pudo así siempre para qué todo el sabor se se me metta y adentro voy a ponerle a la mitad y así luego vamos con las especias yo le pongo adobo goya un poquito también le pongo este completo trae cebolla picada trae cilantro también le voy a poner comino pimienta negra ajo molido y también razonador de pollo o caldo sabor pollo de magui bueno también a mí me gusta ponerle rodajas de cebolla así tal cual lo ve aquí y ahora vamos a mezclar todo esto preferiblemente con la mano y pues olvide algo más este poquito de sazón goya con achiote para que le den un poquito de color y sabor lo revolvemos todo esto amigos le hacemos un masajito al pollo aquí vamos a apoyar este otro lado para que el sabor se le incorpore a este pollo usted lo puede dejar de un día antes condimentado para que este pollo tenga un sabor muy rico yo esto lo estoy haciendo un día antes y ya mañana lo frío pero pues ustedes lo van a ver en un solo video pero esto se está haciendo un día antes bueno así se mete todo aquí en este juguito para que agarre sabor se tapa y se mete a la refrigeradora tengo aquí amigos esto para la ensalada de repollo con mayonesa que es muy famosa en el restaurante campero esto va a llevar repollo cilantro, cebolla, zanahoria y también va a llevar mayonesa estas especias sal vamos a hacer papas fritas aquí tengo para empanizar mi pollo tengo harina una taza empanizador y caldo de pollo magui así que vamos a comenzar vamos a agregarle suficiente empanizador y vamos a agregarle un poquito de esto lo mezclamos muy bien obviamente aquí ya debemos tener nuestra olla con suficiente aceite para poder ir friendo nuestro pollo y ahorita vamos a hacer la ensalada ya tengo por aquí mi pollo voy a empanizarlo lo único que voy a hacer voy a traerlo por aquí es tratar de que se mezcle bien ese juguito en el mismo juguito que ya tenía y ahora lo pasamos por el empanizador ya cuando está bien empanizado ya puse el pollo a freír ya puse mi pollo amigos a freír después de que quedó muy bien empanizado el aceite debe estar muy muy calientito ya así que esperando para poder ver como queda por este otro lado vamos a ir haciendo la ensaladita esto más que todo va a llevar esto más que todo va a llevar nada más repollo vamos a picar un poquito de cebolla si usted no le gusta la cebolla o a usted le gusta la cebolla morada pues le puede poner otro tipo de cebolla o no ponerle cebolla pero la verdad que sin la cebolla no sabe lo mismo de ahí le voy a rallar un poquito de zanahoria ya así le vamos a agregar sal vamos a agregarle pimienta el comino le voy a agregar una cucharada de mayonesa y el cilantro y esto se revuelve muy bien y así queda esta ensalada de repollo con mayonesa y la podemos guardar en el refrigerador porque esto se puede comer helada o fría las papas amigos las voy a hacer en esta ollita esta es una olla que fríe sin aceite aquí le llaman air fryer como freidora de aire aunque yo no le entiendo esa frase solo se ponen las papitas aquí en este compartimento de la olla y no se necesita nada de aceite así que es muy buena ya que es suficiente con el pollo frito aquí tengo ya las papitas se mete aquí cuando ya está encendida usted le pone el tiempo que quiere y la temperatura que quiere vamos a ponerla a 3.50 por 15 minutos y ya van a estar listas las papas si usted no tiene esta olla obviamente puede freír las papas las puede hacer al horno también para no tener mucha manteca así que eso tampoco es inconveniente para no hacer la reserva amigos ya saqué el pollo un consejo no lo frían con el fuego muy alto porque entonces se le va a freír por fuera pero por dentro va a quedar crudo y al momento de comérselo va a salir sangre así que es mejor tenerlo a fuego medio no tan alto para que se cocine por dentro muy bien y que por fuera quede así tostadita miren amigos las papas ya están sin nada de grasa y pues ya vamos a servir este plato amigos vean nada más este pollo que rico esto no se puede comer todos los días obviamente una porque la casa se nos llena de humo y dos porque esto se pega en las caderas pero con su permiso amigos yo me retiro porque me tengo que ir a comer este pollito rico así que amigos si usted no se ha suscrito a mi canal lo invito a que se suscriba active la campanita comparta y si os permite nos vemos en un próximo video adiós 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 Gracias por ver el video.